Hoy quiero hablarles de algo que nos une, nuestra niñez. Es la última vez que usted entra acá, porque la próxima yo mismo voy a... Suelte a la niña, no, suelte. Suelte. Los niños son nuestra esperanza. Se me va hoy mismo de esta casa. Ustedes no me pueden hacer esto, por favor. Así que los invito a luchar por la inocencia. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Luchemos, cada uno, por darles un mejor futuro. ¿Usted cree que con un par de billetes me va a hacer olvidar que usted abusó de mí? A mí, a mi trabajo. Le juro que ese señor va a pagar por todo lo que nos hizo. Me he preparado toda la vida para enfrentarlo. Hola, soy George Slevia e interpreto a Pablo de la Torre en La Venganza de Analia. Este es un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal 15 de Telecosta. Pablo de la Torre, no por ser uno de los protagonistas y ser, digamos, el símbolo de la justicia en la serie, quiere decir que sea el tipo perfecto. Es un ser humano como cualquier otro y la idea que tuvimos es reflejar a un ser humano con sus valores, con sus virtudes, con sus principios muy arraigados que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la conexión con el otro. Es un tipo muy familiar, es un tipo que no negocia con malos manejos políticos y que no le importa el poder por el poder mismo. Entonces, Pablo es básicamente eso, un tipo honesto, un tipo frentero, un tipo que no se queda con la palabra en la boca, que dice lo que tiene que decir en el momento que lo tenga que decir y es muy justo. Es un tipo correcto correcto y bueno, y un ser humano. No es totalmente ni bueno ni malo. Esta serie es una serie que trata o trata la venganza de una persona, de una mujer, en este caso, a la que le mataron a su madre, pero en un ambiente político. Es la primera serie política en Colombia, totalmente política, y se ven los manejos corruptos que normalmente se ven no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Y la óptica también tiene que ver o se enfoca en la venganza de esta mujer cuyo dolor lo lleva a toda la vida y cómo la vida le responde a esta mujer después de esta actitud de tomar la justicia por sus manos. Entonces, vamos a ver eso, las consecuencias que tiene una persona cuando se deja llevar por el dolor y por el resentimiento y bueno, y a quien se lleva por delante también. Esta serie hay que verla o la invitación, ojalá es a que la vean porque trata sobre un tema muy, muy, que nos compete a todos que tiene que ver con la venganza y todo lo que acarrea la venganza, el resentimiento, la ira, hace parte de nuestras vidas y finalmente es ver cómo una persona se puede manejar si libremente o esclavizada por esta emoción porque cuando es algo negativo y te está haciendo daño finalmente uno es esclavo de aquello que decide o libre. En este caso vamos a ver que Analia no efectivamente va a ser una mujer libre sino que va a tener cualquier cantidad de consecuencias. Eso en primer lugar y dos, es diferente a muchas series porque siempre he escuchado que la gente está cansada de ver temas de narcotráficos, temas de prostitución, de ver lo peor del país, ¿no? Y la idea es cambiar, cambiar un poco a series que tengan un contenido también muy importante y que hace parte del ser humano y que nos compete a todos como personas. Bueno, una de las fortalezas que tiene esta serie a nivel familiar y de sociedad es ver que si uno no resuelve, trabaja, procesa, ya sea con un psicólogo o en compañía de algún especialista, algún trauma, algún problema que tuvo, ya sea en la niñez o en la etapa de la adolescencia, pues si uno no trabaja eso, esto va a carrear en una serie de cosas y resentimientos y emociones y una forma de pensar erradas que lo que hace es que te manejes en la vida desde ese lugar. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer va a hacer, digamos, va a tener ese tinte de esa emocionalidad y todo lo que tú vas a recibir de la vida va a ser justamente eso mismo porque la vida es un espejo para nosotros. Entonces, cuando uno no perdona, cuando uno se la pasa con resentimiento y uno no resuelve esos temas, pues indefectiblemente uno va a tener una vida con esas consecuencias, ¿no? Una vida no sana, una vida con más sufrimiento del que inicialmente pudo haber tenido el ser humano. Entonces, es ver eso, es ver lo que puede pasar cuando uno no resuelve y uno no le pone atención a cosas tan importantes que en este caso en Analucía fue la muerte de su madre. Mi opinión acerca de la venganza es que es un antivalor. Lo contrario del antivalor es el valor que vendría siendo la justicia. Y cuando uno se maneja por la vida con un antivalor pues eso genera unas emociones y un estado del ser donde estás totalmente obsesionado por algo, tienes el resentimiento a flor de piel, eso se ve también reflejado en el cuerpo del ser humano se nota en las paredes del estómago, tiene uno problemas de gastritis, problemas también para conciliar el sueño, pesadillas nocturnas, la presión se altera de alguna manera. Entonces, hay una serie de transformación y afectación en el organismo psicofísico que es basado básicamente en llevar una vida a través de la venganza. Es un resentimiento terrible y que aparte te genera más sufrimiento del que inicialmente pudo haberte ocasionado la situación inicial. La venganza es, yo lo leí una vez en una frase de Shakespeare y hablaba de la venganza, pero hablaba de la ira y hablaba del resentimiento y la ira es, digamos, es ese veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera. Siempre el primer afectado va a ser uno y por mucho que uno crea que va a tomar la justicia por las manos y que uno va a ser la justicia que realmente necesita, pues ese precio que uno tiene que pagar para llevarla a cabo y para cumplirla al final es mucho más dolorosa. Entonces, no vale la pena, no vale la pena y aparte porque te llevas a mucha gente por delante. Vives todavía más infeliz y yo creo que hay otros caminos y otros procesos que básicamente esa es la imagen de Pablo o lo que va a ser Pablo durante la serie. ¿Cuál es mi consejo? Yo realmente no es un consejo, yo puedo compartir un poco sobre mi reflexión en la vida con respecto a manejarse uno con el sistema de la venganza cuando le hicieron daño o cuando uno creyó que le hicieron daño. Siempre he pensado que cuando uno se maneja desde la negatividad porque finalmente cuando uno se quiere vengar uno ya está mal y uno se maneja en la vida con unas emociones muy negativas, muy bajas todo lo que va a pasar alrededor de ese comportamiento y esa conexión va a ser desde ese lugar todo lo que uno va a recibir de la vida va a ser desde ese lugar entonces llámenlo karma llámenlo castigo como sea pero pues no es nada eso finalmente es la responsabilidad de uno decidir si uno se quiere seguir manejando desde ahí pero más allá de esas consecuencias también es cierto que cuando uno quiere vengarse uno no perdona y cuando uno no está perdonando se está haciendo más daño porque independientemente si uno se quiere vengar del otro si uno guarda ese resentimiento de que digamos es la base de toda esta emoción es como una autoflagelación es como un hacerse uno mismo daño y dañarse uno mismo porque lo que uno sale pues uno se lo traga se lo traga y te puede fregar físicamente no solo mentalmente entonces vienen cualquier clase de enfermedades a salir digamos a salir de alguna manera por lo que no una vez escuché algo muy bonito que lo que no resuelve es mentalmente ni espiritualmente el cuerpo finalmente lo saca entonces es un trabajo también por uno por uno y para uno y yo también creo mucho en la justicia divina es un tema personal siempre he pensado que cuando uno se maneja bien y toma la ruta adecuada desde el amor en la medida de lo posible yo no le estoy quitando importancia a un daño que pudiste haber tenido a un dolor enorme que pudiste haber tenido pero si tú decides irte por otro lado y creer para las personas que creemos en Dios para las personas que creen en la vida en la justicia divina pues siempre va a haber algo que te va a dar una señal donde te va a decir espérate las cosas se van a reordenar y van a ser desde otro lado y a la manera que tengan que ser no a la manera que uno cree que tienen que ser resueltas entonces no creo en la venganza y esto más que un consejo como dije ahorita es más una reflexión que me gustaría que tuviéramos invito a todas las personas a toda la gente de Santa Marta y bueno en general de toda la costa para que vean la venganza de Analia es una serie que no va a estar larga que va a tener siempre algo que va a estar pasando y nada que nos acompañen a que vean esta producción que hicimos con todo el corazón con todo el corazón con todo el corazón vamos a seguir que va a estar porque va a estar